Hola, hola mis bonitas, bienvenidas nuevamente a esta su casita. El día de hoy les invito especialmente aquí a mi jardincito de enfrente, mi patio. Y tengo muchas ideas tan bonitas para ahí enfrente, así que quisiera compartírselas aquí con ustedes para que si ustedes quieren tratarlas en sus hogares, también pueden. La verdad que fueron cosas muy económicas que hicieron ver nuestra casa mucho más bonita. El primer proyecto que estuvimos haciendo era colocar esta grava aquí en la partecita de al ladito de la casa para traerle como un poquito más de vida. Aparte, estaba como esa área bien seca, no había zacate, entonces era la pura tierra. Y para que se viera un poquito más y resaltara esta carroza que tengo por aquí, pues la verdad le dio un tono mucho más bonito, se achaba de ver mucho más la carroza. Y como que era más una protagonista a este patio que tenemos aquí enfrente. Bien, chicas, aquí van solo cinco bolsas y por aquí son las flores que tenemos, pero voy a estar sembrándolas ya de mañana mejor, porque ahorita ya es bastante noche, solamente mi esposo me está ayudando con lo de las piedritas. Pero en eso me estuvo ayudando mi esposo y era de noche, porque pues ya verán que tengo aquí una pancita y yo supuestamente el día siguiente iba a estar colocando las florecitas en donde van, pero se nos vino un tornado, así que de la nada tuvimos que guardar las plantitas y todo eso. Pero ya pasaron unos días después del tornado y lo bueno que las plantitas y la grava no se fueron y estaban ahí, la verdad es que aquí donde vivimos no nos tocó muy fuerte como en otros lugares, gracias a Dios. Bueno, bonitas, ahora sí comencemos a enfrente, ya es un día soleado, un día precioso y se requiere este día aquí enfrente, voy a estar limpiándolo un poquito, después mi esposo me estará ayudando dándole unos toquecitos aquí también. Y la verdad es que sí necesita pintarse esta casa, pero ahorita no tenemos el dinerito que se requiere, así que solamente le estoy dando unos retoques en algunos lugares. Y ya ahorita mi esposo me está ayudando a plantar unas florecitas súper bellas y con las puras flores la verdad que le ha dado vida a la casa. Estas florecitas, todo lo que es natural le da bastante vida, así que mi esposo es mano verde, él es el mejor para esto. Y les cuento que estuve buscando un botecito delgadito, batallé mucho para encontrar uno que estuviera económico, aparte de que esté delgadito. Y este lo estuve consiguiendo en una tienda que quiero dejar el nombre porque se me olvidó, apenas acabo de descubrir. Lamentablemente no lo tenía en color blanco y yo la verdad que quería un color claro porque es algo como que le da más luz. Estuve pintándolo con un spray pero no me alcanzó la botella, entonces al final lo terminé pintando yo. Pero vean qué bello y quedó el size perfecto para este rincón. Esa misma tienda que les digo en donde conseguí la maceta, también estuve consiguiendo este design tan bonito que me encantó. Tenía unos platitos muy bellos. En la puerta le estuve colocando esta canastita que es de la tienda de Michaels y también las lavandas son de la tienda de Michaels. Y bueno, hermosas, les confieso que esta sillita que vamos a colocar aquí enfrente así se veía antes y era ya para la basura, la habían tirado, pero yo la rescaté, dije todavía le podemos sacar provecho. Y vean qué preciosa se mira con una pintadita y estoy enamorada con el color azul. La verdad vi esta combinación con este cojín y no me pude negar a combinar el azul con el color moradito, con las lavandas. Esta idea que no se me salía cuando la vi en Pinterest ya quería ponerlo aquí afuerita. Es una jaulita, estas jaulitas de la tienda de Michaels y ponerle adentro una plantita. Yo estuve consiguiendo esta con los botoncitos en color azul. Y por aquí enfrente de esta gran ventana tenemos este tronco que pues hace tiempo cortamos este árbol ya que era algo peligroso que estaba aquí justo pegadito a la casa y era un árbol súper alto. Y Samuelito aquí también quería estar ayudando a papá. Y aquí lo que está haciendo él es colocarle unas florecitas que se vean que están saliendo del tronco. Y aquí es donde nos ha funcionado para hacer estas florecitas. También el año pasado estuvimos poniendo unas que después se terminó siendo una enredadera por toda la ventana y se miraba muy bonito. Pero este año vamos a colocarle unas florecitas a ver qué tal se ven, qué tal crecen aquí en este tronco. A ver qué tal se ven, qué tal se ven. Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Pero bueno bonitas, ya para terminar mi esposo me está ayudando a colocar las florecitas adentro de la carroza Esta carroza se mira ya bien vintage, bien antigua Pero si me conocen saben que es lo que más me encanta Así que no la voy a pintar esa La voy a dejar así, la verdad me encanta bastante como se mira Pues estoy tan agradecida por mi esposo porque me veo bastante Y fue un momento muy bello Pero bueno hermosas, espero que les haya gustado El resultado final aquí se los voy a estar dejando para que si ustedes agarran alguna idea de aquí Pues déjenmelo saber y también pues etiquétenme allá por Instagram Por allá las puedo estar viendo Mi Instagram por aquí se los voy a dejar Este es el que uso más Es el que es la cuenta de todo lo que tiene que ver con la casa Y por eso se involucra unas cositas más Pero bueno mis bonitas, las quiero un montonal Muchísimas gracias Y espero que esta primavera venga llena de bendiciones para cada una de ustedes La verdad es que yo estoy muy emocionada con esta primavera Ya se está sintiendo aquí Y ya pronto vienen de la cocina Chicas, ya sé que ya quieren ver este video Pero estoy en espera de una cosita Y ya viene Quiero un montón, nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Bye ¡Gracias! Amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.